Música Cosas del ayer, no te sigo nada Porque ahora ha llegado la única palabra Toma el amor, suavemente Dice que me amas, mientras bailaba En su silencia, solo espero Quiero sentir tu respiración Una verdad yo no tengo saberte Hazme sentir que nuestro amor Que la realidad no entrega el sol Y que el verdad de mi luz te enamorará Y que el verdad de mi luz te enamorará Y que el verdad de mi luz te enamorará Porque ahora ya no habla la ciudad Porque ahora no se sienten las palabras Y aquí en el rito con tu voz En su silencia, solo espero Y aquí en el rito con tu voz Ay, 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 aléjame Nunca no voy a llegar nada Ay, 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 aléjame Venta pa' otra vez Vente mi luz te enamorará Bye, 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 bye que nuestro amor existe, que realidad donde no está, donde siempre existe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.